Pues nuevamente se equivoca el señor David Croft, uno de los paladines de Sky Sports de Fórmula One en Inglaterra, que siempre va a apoyar a Hamilton, a Norris y a Russell. Menciona que Checo Pérez produce el 65% de las ventas de Red Bull en línea, esto incluye bebidas. ropa, gorras, todo esto. Pero no es suficiente si no da buenos resultados. Pues es que Checo Pérez ha dado buenos resultados, es el segundo lugar que quería Red Bull. Pero bueno, pues ellos no lo ven así porque son los Pati Chapoy de Inglaterra y solamente les interesa el escándalo. Vamos a escuchar cómo lo mencionan. Y algo así como 65% de todo el mercado de Red Bull F1 es vendido a México. ¿Vale? No te preocupes. Que muestra el valor de Checo, pero no va a salvarlo si no... Es un adecuado. No, de nuevo, ya. Gracias por ver el video.